La violencia recrudeció en Barranca Bermeja durante la madrugada de este domingo, en donde tres personas fueron asesinadas en un lapso menor a 12 horas, generando alarma en la comunidad. El primer hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche del sábado en el barrio Miradores de Las Palmas, Comuna 3, en una zona del cabildo indígena Cenú. La víctima, identificada como Víctor Andrés Saavedra Jiménez, de 27 años, fue atacada a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según datos preliminares de testigos, el vehículo marca NKD era gris con calcomanías verdes. Primero de ellos fue el día de ayer en horas de la noche en Miradores de Las Palmas, donde es objeto de acción sicarial Víctor Saavedra, de 27 años. En este sentido, debo informar que tenía anotaciones por acceso carnal, amenazas y daño en bien ajeno. Horas después, pasada la medianoche del domingo, otro homicidio sacudió el sector de la Floresta Baja, también en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. En medio de la intensa lluvia, un hombre fue asesinado con varios impactos de arma de fuego, falleciendo de manera instantánea en un andén de la zona. El hombre aún no ha sido identificado. En un segundo hecho que se nos presenta en la madrugada del día de hoy, en Floresta Baja, muere una adolescente también por acción sicarial. En el tercer hecho de afectación, específicamente en el sector de Pozo 7, se nos presenta otro homicidio contra una persona de nombre José Daniel Hernández. Esto fue dentro de una vivienda que se encontraba por dentro con una tranca, específicamente hablando, quien tiene anotaciones por receptación. El tercer hecho violento ocurrió poco tiempo después en el barrio El Diamante, sector de Pozo 7. Allí un hombre reconocido como José Daniel Hernández fue ultimado al interior de su vivienda. Las autoridades investigan las circunstancias de estos crímenes que mantienen a los habitantes en estado de preocupación.